Amigos, mientras paseo a la manadita, les digo que me quedé preocupado porque es la primera vez que Negrita se queda sola, se nos quedó viendo ahí, es la primera vez que se queda afuera viéndonos como nos vamos los demás y es un proceso que tiene que suceder, porque pues así es, así es la cosa, ella todavía no la voy a sacar a pasear, de hecho la quiero sacar a pasear a ver si sabe, a ver si sabe andar en correa, ayer le puse la correa para llevármela al rancho y no, no se sintió cómoda, no quiso ir a pasear. Y algunos dijeron cuando, que les dije que todo el camino se me quedaba viendo, pero con carita así como enamorada, todo el camino hasta el rancho, todo el camino se fue viéndome, viéndome así fijamente, nunca me quitó la mirada y algunos sugirieron que a lo mejor pensaba que la iba a abandonar y creo que sí, al principio cuando la subí al carro y tenía un lenguaje corporal muy extraño y cuando le puse la correa también y pensé, yo en mis adentro no dije, pero pensé, dije, no sabes que esta perrita tal vez sí la abandonaron, por la forma en la que me veía y se sentía tensa con la correa y cuando la subí al carro tal vez sí la abandonaron, no sabemos la historia, tal vez nunca la sabremos, porque la abandonaron, no tiene traumas, no le tiene miedo al humano, juega, se mete a la alberca, es educada, no sé, no sé amigos, tal vez sí la abandonaron, tal vez está perdida, porque es demasiado educada la perrita, no creo que la hayan abandonado, está muy bien educada, creo que se salió de una casa y ya no supo regresar y sus dueños tal vez la andan buscando, es lo que yo creo, más sí se veía rara ayer que me la llevé al terreno y bueno, ya me quiero regresar porque les digo que estoy preocupado de que se quedó solita, no solita, se quedó con Albert Víctor y Yuli y el Drupi, no se quedó nada solita, ¿verdad? pero Yuli se queda muy alterada, sigue, sigue gritando cuando nos vamos, vente Benji, ¿qué haces ahí? Benji prefiere evitar la fatiga, vámonos, vente Benji, eres bien bonito, son muy bonitos, chale ataque, cuidado Benji, Benji, cuidado, ve chale, no te pelas chale, cuidado Benji, córrele, córrele Benji, eso, bien esquivado Benji, es un gordito esquivador, muy bonito, en fin, ya me voy a regresar con la manada porque, con los demás, porque no he preocupado de que la negrita se ponga muy tensa, que se me vaya a salir o algo como quiera, por eso traigo, por eso fue importante que aunque no se llame negrita, ponerle un collar con identificación ya, para cualquier cosa y pues que si se la encuentra alguien en la calle, pues que me la regresen, ¿verdad? o bueno, esperemos que sus dueños la puedan encontrar, pero no, es casi improbable y yo les voy a contar una historia maravillosa de Maya, Maya es una perrita que es de unos amigos que tengo una historia maravillosa de contarles, igual ahorita se las cuento en el próximo video, muchas gracias por todo, por todo el apoyo, gracias por todos los mensajes bonitos y al ratito nos vemos con más aventurillas del Benji y sus amigos